¿Qué es el amor de las mascotas? Los cuales se visten de luto y entristecen su alma por la pérdida de quien en vida, más que una mascota fue un miembro de la familia. Resulta que recientemente, por medio de su cuenta en Instagram, una de las niñas de la familia Capetillo, con tristeza y pesar se despidió de su fiel amigo Rocco, quien después de un largo tiempo en el hogar falleció. Cabe destacar que Rocco fue encontrado en la calle y llevado a la residencia de la familia Capetillo, donde con amor cuidaron de él por muchos años. Haciendo que hoy con su partida todos se encuentren muy tristes. Luego de que el perrito de la familia falleciera, una de las hijas de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán publicó un sentido mensaje en el cual con mucho amor y tristeza se despedía de la que por mucho tiempo fue su mascota y mejor amigo. Por la breve reseña que se ve en la publicación de la cuenta en Instagram, la familia adoptó al perrito que se encontraba en situación de calle, y como dice la triste pequeña al verlo supo que eran el uno para el otro, y jamás pensaron lo que vendría luego a adoptarlo. Nunca pensaron que Rocco, más que su nueva mascota, se volvería un miembro más del hogar. El canino trajo mucha alegría y largas horas de diversión, por lo que el vacío que ha dejado en sus corazones jamás se llenará. La familia le dijo adiós por última vez a Rocco, por medio de un sentido mensaje publicado en las redes sociales, donde lo describen como un fiel amigo y compañero, y sobre todo como un Capetillo más que les brindó verdadero amor y felicidad durante su estancia con la familia. Un punto interesante que hay que resaltar, es el hecho de que la familia Capetillo tiene las posibilidades económicas de adquirir cualquier mascota que se les ocurra. Como un perro vistoso, elegante, de gran raza y porte, más sin embargo prefirieron ser compasivos y adoptar a un abandonado perrito, de quien luego hicieron un digno y educado canino. Es bien sabido por muchos que una de las mascotas más fieles es el perro, por lo que Rocco siempre trató de ser educado y amoroso. Así que aparte de vivir una hermosa historia de amor, la familia dio un verdadero ejemplo de compasión. Tristemente hoy Rocco partió del seno de la familia Capetillo, dejándolos tristes y devastados, pero con una infinidad de recuerdos hermosos imposibles de borrar de sus memorias y corazones. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.